qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de derivadas y ahora veremos un ejemplo de solución de derivadas implícitas y en este vídeo vamos a resolver este ejercicio o sea vamos a derivar esta ecuación si obviamente tiene la y tiene la x pero en este caso está de forma implícita sí porque porque no está despejada la y como lo vimos en el primer vídeo no si ustedes hasta ahora empiezan a ver derivadas implícitas los invito a que vean el primer vídeo de introducción y bueno los otros que hemos visto anteriormente aquí obviamente vamos subiendo un poco la dificultad en este caso quiero aclararles que el ejercicio podría ser por ejemplo en el planteamiento del ejercicio debería preguntarles por ejemplo encuentre de y de x si eso quiere decir derive o realice la derivada implícita si dice y derivadas y es exactamente lo mismo no o sea ustedes pueden encontrar encuentre de y de x o encuentre y derivada o puede decir el ejercicio encuentre la derivada de y o la derivada con respecto a x si es la exactamente lo mismo entonces lo que les vamos a derivar la y acordémonos que le agregamos la y con comita si simplemente eso siempre que derivemos la y le agregamos al final de esa derivada la y con la comita que qué quiere decir derivada de y con respecto a x entonces vamos a empezar para esto pues debemos saber derivar muy bien en este caso qué sucede aquí hay un paréntesis con un exponente entonces recordemos que esto se resuelve con la derivada generalmente se le dice la regla de la cadena que eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores del curso pero bueno voy a derivar esto acordémonos que esto siempre que haya un paréntesis con un exponente se deriva en dos pasos primer paso derivar el exponente yo le llamo así no derivar el exponente y segundo paso derivar lo de adentro entonces primer paso vamos a derivar el exponente o sea vamos a bajar el exponente y restarle 1 entonces bajo el exponente 4 esto queda igual porque solamente estoy derivando el exponente entonces esto queda igual y a el exponente le resto 1 entonces 4 menos 1 3 ya derivamos el exponente ahora lo multiplicamos por la derivada de lo de adentro nada más entonces solamente voy a derivar lo de adentro pero miren que no he terminado la derivada porque la derivada es la derivada del exponente por la derivada de lo de adentro cuando derive la y como derivamos con respecto a x entonces le agregamos la y con comita entonces la derivada de esto la derivada de 2y que es 2 y más la derivada de 3 que eso es 0 entonces como derive la y al final le colocamos la y con comita listos entonces la derivada de 2y es 2 y como derive la y le pongo la y con comita igual recordemos que aquí ya no se tiene en cuenta el exponente no porque ya lo tuvimos en cuenta para el primero aquí vamos a derivar como es la x simplemente es normalito digámoslo así entonces aquí 5 por 3 15 x y le restamos 1 al cuadrado menos la derivada de 3x que es 3 aquí ya ya terminamos la derivada ya hicimos la derivada implícita lo que sucede es que generalmente le dicen a uno encuentre y derivada voy a colocar esto con rojo como para tenerlo en cuenta que voy a despejar eso si voy a despejar la y con comita pero antes pues voy a hacer los pasos que se pueden hacer que generalmente son los mismos no aquí este 2 se multiplica con lo de afuera del paréntesis no lo de adentro no se puede porque tiene un exponente voy a multiplicar el 2 con el 4 entonces 2 por 4 8 lo del paréntesis queda igual y aquí al final dejo la y derivada o de y de x y que es lo mismo porque la dejo con rojo para que tengamos en cuenta que la vamos a despejar igual y aquí todo queda igual 15 x al cuadrado menos 3 ahora sí voy a despejar la y derivada o de y de x entonces miren que todo esto es una multiplicación aquí dice 8 por el paréntesis por la derivada entonces como todo esto el 8 y el paréntesis está multiplicando lo paso al otro lado a dividir entonces aquí nos queda la derivada de y es igual a esto 15 x al cuadrado menos 3 sobre y siempre el que pasa a dividir lo escribimos abajo o sea esto lo escribimos abajo 8 por 2 y más 3 al cubo y con esto ya terminamos nuestro ejercicio porque porque ya despejamos la derivada de y o de y de x aquí si ustedes desean al final pueden cambiar la y con comita si la derivada de y por de y con respecto a x y derivada de y con respecto a x como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el vídeo ustedes van a encontrar la derivada implícita de estas dos ecuaciones también van a derivar con respecto a x como lo hice yo y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 en el primero pues empezamos aquí 6 por 2 12 x y se le resta 1 menos la derivada de 5 x que es 5 como estamos derivando con respecto a x aquí no hay problema no se coloca la y con comita cuando derivamos la y aquí primero derivamos el exponente o sea bajamos el exponente y le restamos 1 pero esto queda igual porque no lo debemos cambiar y eso lo multiplicamos por la derivada interna entonces la derivada de 5 y que es 5 como derivamos con respecto a y le colocamos la comita menos la derivada de 12 que pues es 0 no aquí este 3 se multiplica con este 5 3 por 5 15 todo lo demás queda igual y por último esto que está multiplicando la y pasa a dividir por eso tiene que quedar abajo igual a la derivada de y con respecto a x y ahora la segunda entonces pues aquí derivamos la derivada de 2 x es 2 la derivada de este paréntesis se hace en dos pasos no una bajar el exponente restarle 1 y 2 multiplicar por la derivada interna entonces primero bajamos el exponente 5 y le restamos 1 esto queda igual y eso lo multiplicamos por la derivada interna entonces la derivada interna que es la derivada de 5 que sería 0 no lo coloco menos pilas con este negativo y la derivada de y al cuadrado que es bajar el exponente y restarle 1 entonces bajamos el exponente le restamos 1 como derivamos con respecto a y coloco que derive con respecto perdón con respecto a x coloco que derive la y con respecto a x igual la derivada aquí también bajamos el exponente le restamos 1 más la derivada de 2 que es 0 acá en este caso este miren todo esto es multiplicación no entonces este menos 2 y lo multiplicó por este 5 pero además este 2 lo pasé a restar ahora que queda pues el 2 aquí restando mirenlo menos 2 y aquí hice la multiplicación entonces como multiplique el 5 por menos 2 y primero signos más por menos da menos luego números 5 por 2 10 y colocamos la y esto queda igual y la y con comita la dejamos aquí al final igual a 2x menos 2 como todo esto está multiplicando a la derivada de y con respecto a x lo pasamos abajo a dividir con el mismo signo no acordémonos que siempre que pasamos a dividir pasa con el mismo signo bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de derivadas disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del vídeo o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye 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 bye